¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? ¡Heavis! Otra vez aquí estamos de nuevo con Descospirando lo indisconspirable. Descospirando lo indisconspirable aquí otra vez, chavales. El programa de moda. El programa de moda de H2O2. Primera temporada. No, tercer capítulo. Tercer capítulo. Tercer programa de la primera temporada. Tiene un poco de Pain Now. Un poco de Pain Now. Tiene pintas un poco de... Mira aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar en este programa acerca del tema de las farmacias y los medicamentos. Que es un tema muy importante, muy preocupante. Porque nos metemos mucha basura, mucha mierda a través de todos los medicamentos. De toda la farmacología. Que es basura química en general. Y mucho placebo también en general. Entonces... Placebo es una banda de rock también que mola mucho. También. Sí, nada. Viva el heavy metal y el rock. Viva el heavy metal y el rock. Ya dicho de paso, hacemos esa pequeña cuña. Entonces Miguel nos va a hablar un poquito del tema de... Lo que es los medicamentos y toda la mierda que contiene los medicamentos. ¿Vale? A ver, Miguel. Pues mira, no sé dónde empezar, pero eso los medicamentos son igual. Sí, sí. Pues sabes lo que echan ahí también. Porque... Cualquier cosa que nos duele la cabeza nos duele. Cualquier cosa recurrimos a los medicamentos y no estamos metiendo más veneno ahí que... No. Ya. O sea que es química mala, ¿no? Es química mala. Sí. Lo que pasa es que ocurre que es un gran negocio, ¿no? Miguel, la farmacología. Sí, claro. El planetario es un negocio que tiene más poder que los propios gobiernos. A los médicos les conviene que tú estés enfermo y que haya enfermo porque si no se tu trabajo se va a la mierda y si nada, las podemos, pues, no... ¿A quién van a curar? Claro, evidentemente lo que quiere la farmacología es ni muertos ni sanos. O sea, es el junkie crónico, ¿no? El enfermo crónico es el que está gastando dinero en comprar pastillas contundamente, ¿no? Hasta por... Si estás deprimido o lo que sea, que el psiquiatra te receta un montón de pastillas ahí para que ganen dinero. Exactamente. Y pues lo que tienes que hacer es tú echarle los cojones y olvidarte de los problemas y plantarle cara a la vida, ¿sabes? Claro. Bueno, no porque te tomes unas pastillas, pues, vas a sentirte mejor. Bueno, pues muy bien. Entonces, pues, eso te pastillan ahí y a ellos les conviene porque mientras haya gente pastillada ahí, pues, ellos ganan dinero también. Si no, no habría psiquiatra ni psicólogo ni nada. Claro. Si no, no existiría esa conexión. Exactamente. El negocio no orgularía, ¿no? No funcionaría. O sea, hace falta que la gente esté enferma de manera crónica, ¿no? Sí. Miguel. Sí. Muy bien. Nos conviene, ¿no? Claro. ¿Y qué opinas del tema de las vacunas? ¿Todo lo relacionado con las vacunas? Las vacunas, pues, igual. ¿Es algo útil o es una basura o es una manera de transmitir más enfermedades que otra cosa o cómo lo ves? Eso dicen que las vacunas transmiten también enfermedades, pero yo me he puesto las mínimas, las que te ponen de la polio cuando eres pequeño y luego te la vuelven a poner a los ocho años o once, no me acuerdo la hora y poco más, no me he puesto. Y yo alguna vez para la gripe o alguna cosa, no me acuerdo si me llega a poner, pero hace como veinte años o más, no me he puesto. Sí. Hace poco, ¿no? Porque tienes ahora veinticuantos. Yo ahora tengo veintidós años. Veintidós. Y yo veintiséis. Muy bien. Pues... Yo pues, lo voy contando años hacia atrás, ¿sabes? Sí, como Mr. Patton, ¿no? Y luego yo retrasando, ¿sabes? Muy bien. Y entonces, ¿tú recomendarías a la gente que se vacunara o no? Bueno, pues, no. Para nada. Si tuvieras un hijo, ¿le vacunarías? No. Directamente no tengo hijos. Directamente no tiene hijos. Así no tengo que vacunar ni los hijos. Muy bien. Directamente no. ¿Y has sido muy consumidor de medicamentos a lo largo de tu vida? ¿O está conciencia del arte desarrollado hace mucho tiempo? Pues, tengo que tomar cuando me he echado lo de la quimioterapia, eso pues no tiene más remedio que no tomarlo. O te tomabas eso o te ibas a la olla, ¿sabes? Pues, no sé. Aunque dicen que hay maneras naturales de cura del cáncer y todo eso, pero... ¿Y tú qué opinas de toda la medicina alternativa natural? Cuando buscas ahí qué te está pasando, pues, uno va ahí y se lo echa, ¿sabes? Aunque venga otro y te diga hay una forma natural, pues... Eso hasta que no estés ahí no puedes, pensando. Ya. Pues, mucha gente que habla más de la cuenta y dice, pues, yo si me enfermara, pues, iría... Me tomaría la medicina natural esa que me dicen, pero no... ¿Y tú qué opinas? No te dicen que hay que ir a quimioterapia y te dicen, pues, me la doy, pues, no... Ya. Y todo lo relacionado con la medicina natural alternativa, homeopática, herbolario, etcétera, ¿qué opinas? ¿Miloide? Pues... Ay... Pues, no sé, tío. La verdad que no tengo mucha idea de esto, pero... Pero eso, para que te estoy pidiendo todo a todo lo mismo, de que no hay que fiarse de muchas cosas de las que tomamos, pero lo fiamos. Y todo lo relacionado con la alimentación, con los transgénicos, con toda la carne hormonada, ¿tú qué opinas sobre ese tema? ¿Qué deberíamos hacer, Miguel, para comer sano? A ver, a nuestros fans y seguidores, ¿qué le dirías? A comer como se ha comido antiguamente, que no se les daba tanto al piste a los... Pero, claro, para engordar a los cerdos, a las vacas y a todo... Y a los pollos y todo eso, pues, como somos tantos en el planeta y hace falta tanta comida, pues, ya nadarles ahí al piste para que crezcan más y haya más... Ya, para que el proceso se acelere, ¿no? Claro, y para ganar más dinero, porque ya lo que cuentan es el dinero. Y les importa una mierda a lo demás, el consumismo es lo que... Y, evidentemente, crees que todo esto va a generar enfermedades en el cuerpo de la gente de aquí en el futuro, ¿no? Y a veces engordamos, comemos demasiado... O sea, como tú, con la hamburguesa. Como yo, yo me incluyo, porque... Mira, ¿dónde están? A veces, en vez de comerme una, pues me quiero comer cinco, ¿sabes? Sí, estamos aquí. No, bueno, como, pero... Aquí. Mira, aquí todos los pequeños. Comiendo todo esto. Miguel ha comido un poco de todo esto. O sea, a ver a ti. Y, sin embargo, otros por ahí no están comiendo nada. Entonces hay mucha desigualdad. Ya. Y, ¿cómo ves el tema? Precisamente, esto está como un tema muy importante, el tema de la desigualdad en el planeta. Todo esto depende, evidentemente, del hecho de que los ricos quieren mantener un estatus quo en el planeta para que a través de la no igualdad se sostenga, ¿no?, el sistema, ¿no?, piramidal. A través de anuncios publicitarios y propaganda nos hacen, y demás, nos hacen consumir todo lo que podamos y más, aunque no lo necesitemos, pero materialismo puro. Ya uno, aunque no necesite ver 50 películas, pues se las compra o discos o lo que sea, o ropa. Mira, las rebajas igual, la gente va ahí como locos al comprarse ropa y que no la necesita, que en verdad, y luego, entonces, no. Y luego hay gente, esto, gente rica gastándose en un bolso 1.000 euros o 5.000 euros en un bolso. Cuánto no te haría gastándose. Cuando por esos 1.000 euros una persona, pues, vive... Ya, estamos un poco despeinados, ¿no? Sí, estamos despeinados, que, vamos, estamos... Tenemos un peinado desconspiranoide, ¿no? Sí. Mira, 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 un reptilígalo, mira. Psicodélico. Ninguna luna que aquí. Hostia, chaval, me ha superado, ¿no? Psicodélico. A ver, ¿cuánto la casas tú? Guau. Aquí parece... Hola, me llamo Miguel. Qué guay. Me voy a poner eso. Entonces, estamos habituados a eso, a lo que en los medios de comunicación, la radio, la tele y todo, no es internet. Y la gente mirando. Nos hacen consumir más de la cuenta. Ya. Cuando podemos ser felices por mucho menos. Claro. Porque antes la gente no tenía estos móviles de 700, 800, 600 euros. Antes nos conformaban con un móvil estos. O con ninguno. Nos llamaban a un teléfono. Mira qué supermóvil. Qué reliquia, ¿eh? Esto es una reliquia del pasado. Una reliquia de estas, de los que se hacían así. Y te pierdan los bolsillos. Esto me dura ya cinco años. Y esto, sin embargo, no dura ni... Sí. Además, mira. Atención. Bota, ¿eh? Mira. Mira, no se ha roto. Sí, tal. Esto dura cinco años ya. Cinco años dura. Claro. Jato es. Y esto la gente quejándose. Ahí se me ha roto el iPhone, se me ha roto el iPhone. Tengo que cambiar otra vez. Así todo el rato. Y para terminar, Miguel... No, que terminar todavía. Hay que... Escucha. No, ya estamos terminando el programa. Una breve reseña sobre el tema de la obsolescencia programada. Se fabrican las cosas para que se rompan al cabo de poco tiempo. ¿Qué opinas de eso? Pues no me extrañaría. Me extrañaría que para encima de caras se romper enseguida, pues venga, a través... Trabajando 700 euros que cuesta un móvil de estos es el sueldo de una persona, ¿sabes? Ni el sueldo mínimo es. O sea que fíjate, todo... En vez de gastarse en otras cosas prioritarias, pues se lo va y se lo gasta uno en una gilipolle de estas. ¿Para qué? Antes no había esto un móvil en estas tonterías y vivía uno tranquilo. Y encima que todo esto tiene ondas electromagnéticas y el whisky y todo y... Ondas marcianas. Y crea cáncer, crea cáncer y todo el mundo con el mundo de cáncer. Entonces, pues... Muy bien. Bueno, pues nos despedimos, chicos. Un saludo. Chao. Chao.